Dice que eres la base, Osefa. Claro que sí. Ahora yo te recuerdo, pero voy a decir que te cae. Anda, mira qué bonito. Ay, el mejor recuerdo no puede estar, Agustín. Muchísimas gracias, Osefa. Gracias. Ten cuidado, te acompaño muy bien. Venga. Bueno, Agustín, ¿vamos a la batuta o vamos a la percusión? La maqueta, muy bien. Venga, amigo, fuerte aplauso. Agustín Montes, más de 50 años, al frente de la banda municipal de la música en la percusión.